Es tan hipnotizante, podrás ser el diablo, podrías ser un ángel Tan magnetizante, siento que estoy volando, está mi cuerpo ardiente Dicen que el miedo, tú lo has provocado, ADN es diferente Quieren matarte, ellos no te entienden, en otro mundo estoy Si estás a mi lado, otra dimensión se abre ante mis ojos Kiss me, kiss me, me infectaste el veneno, me elevas hasta el cielo Kiss me, kiss me, listo para el encuentro, listo para el secuestro Tú eres un avión, que me viene a buscar, es sobrenatural, es extraterrenal Es tracente tal que, yo me siento a otro nivel Eres mi estrella puja Camino sobre ondas, que en el espacio me has de amar Camino sobre ondas, que en el espacio me has de amar Compto I know we fight on him now The drama is very sheep inside of hearts The drama is very sweet after all this colors Get a stupid house sweet after all this jokes Podcast on ship, rockets on deck Tell me what's next, alien sex I'ma destroy you, I'ma prove it you See I'm good to you, so I'll tell you Kiss me, kiss me Me infectas de veneno, me elevas hasta el cielo Take me, take me Listo para el encuentro, listo para el sequestro Tú eres un alien que me viene a buscar Es sobrenatural, es extraterrenal Gracias por ver el video